Es tiempo de volver a Rusia. Pablo Pujol está afuera del estadio. Adelante, Pablo. En las afueras del estadio. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Estamos aquí en la salida, ya que eran pocos hinchas de Argentina. Pero el ánimo está bien, pensando en Croacia. A ver, amigo, tu nombre, decime. ¿Cómo va? Lautaro. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció la selección? Y mirá, en el medio campo estamos complicados, complicados. La verdad que Mascherano todo lo puede criticar qué viejo que está. Pero es un crack, es un maestro. Para mí el título es indiscutible de la selección argentina. El único, él y Messi. De ahí, cambiemos todo el plantel, muchachos, porque no sirve ninguno, hermano. Ni el técnico. ¿Tu nombre? Mi nombre es Javier. ¿Qué te pareció, Javier? Mirá, la verdad que lo más seguro fue Otamendi atrás. Nos da seguridad atrás, el único seguro. El tema es complicado, bueno, Croacia tiene un medio campo muy fuerte, pero bueno, nos tenemos al 10. Es la selección más difícil. Es la selección más difícil del grupo. Vamos mejorando. Lento Biglia. Lento Chilzo, ¿no? Lento Chilzo. Vanegas también entró un poco bien. Pavón por Di María, porque Di María también estuvo medio pintadito. Pero bueno, lo tenemos al 10. Falta, falta. Falta. Lo tenemos al 10 con Higoino Agüero. Eso es lo que tenemos, así que con eso estamos. ¿Cómo lo vieron? Sí, la verdad que yo también pienso como vos. Lento Chilzo por Biglia y ahí ya imagino que tenemos un poco más de fútbol y bueno, hay que seguir apoyando el lío, hay que seguir apoyando el lío y bueno, es la de estar de espada. Y con eso, bueno. Bien, ¿y tu nombre? ¿Cómo lo viste vos? Rafa de Salta. Yo lo vi bastante bien. La verdad que es un poco dubitativo el equipo, siempre tratando de... Faltó un poquito de jugar por los laterales, pero hace rato que lo vine haciendo bastante mal, ¿no? Hablo de Macri y aparte hablo de la selección también, ¿no? Perfecto. Perfecto, gracias muchachos, ¿eh? Ya, bueno, en Croacia, en Nini puede cambiar. Si Messi no anda en la selección, no anda en la selección. Es fundamental. Sí, sí. Si Messi anda, hasta yo puedo jugar. Claro, eso es así. Si Messi anda, somos campeones. ¿De qué parte de Tucumán? Cuando Messi se despierte, somos campeones del mundo. Ya llevamos cuatro finales sin ganar. Así que si Messi se pone la pila de este mundial, somos campeones. Ojalá, ojalá. Y tengo pronóstico. Argentina, España a la final. Argentina, pues un partidazo sería, ¿eh? Si se puede dar. No, se cruzan en cuartos, es verdad. Van por la ruta del cuarto. Pero igualmente estaría bueno. Bueno, la gente, como verán, muchachos, con ánimo, ¿eh? Con expectativa, con esperanza, con ganas de que esto siga, esto recién empieza. Se puede dar un empate también entre Croacia y Nigeria y que daría todo igual. Es el primer partido. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Por este contacto con Rusia, con lo que está pasando. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias, Pablo. Un beso, un beso para todos. Nos reencontramos. Dale. Pick up Volkswagen Amarok Trendline. Suscribite con Plan 7030. Con las primeras 12 cuotas fijas. Amarok Trendline. ¡Movic! ¡Movic! Gracias.